Hoy con los de todo le seguimos el paso a Juan Diego Alvira y vamos a ver para dónde vamos Juan Diego bienvenido a los de todo Un abrazo para todos nuestros hermanos Hacia dónde vamos Vamos esta mañana a responder a unas inquietudes de la gente de Soacha Cundinamarca que nos ha contactado al programa Sin Carreta Y como vimos a más de una chorreando la baba al ver a Juan Diego en el Transmilenio pues no dudamos en hablar con ellas ¿Y cómo lo ve en persona? ¿Aguanta? Sí, uy, sí, bastante Claro, total Me hizo poner rojo Me manosearon ¿Ah, sí? Sí, eso cuando sentí yo ¡pam! Y la señora salió así como riéndose Bueno Juan Diego, ¿cómo nos fue en este trayecto desde Modelia hasta la Estación San Mateo? La verdad nos fue bastante bien, fueron algo así como unos Chao Fueron como unos chinos, dijo, buenos días chinos Eso hizo el día Como unos 40 minutos, 45 minutos El bus venía desocupado, nos advierten por la hora Pero que en la hora pico es mucho más difícil Pero nos fue bien a nosotros Se ve una celebridad acá No me lo imaginaba, pero sí, muy afectuoso el cariño de los suachunos, de verdad emocionante El Canal 1 siempre se ha reconocido porque está más de la mano con el pueblo, con la ciudadanía y todo Entonces es chévere porque él es un gran reportero Para que también cambien el chis de que Suacha es solo inseguridad, el tema de tráfico No, acá en Suacha hay cosas muy bonitas Juan Diego, ¿cómo nos fue después de haber terminado esta maratónica visita? Pues ha sido una jornada realmente espectacular Porque, bueno, el cariño, el afecto de la gente de Suacha es fantástico Obviamente, también muy importante escuchar las problemáticas Son muchas las que hay pendientes por resolver de infinidad de comunidades Y no me voy a ir de acá sin comer la famosísima garulla Garulla